12 del día, 36 minutos, mucha atención, un grave accidente se registró en la vía entre Zipaquira y Ubaté. Juan Carlos Pardo, ¿qué fue lo que pasó? Según información inicial, según información preliminar, Alejandra, se trata de un tractocamión que estaba precisamente bajando una pendiente, cargado y se quedó sin frenos. En ese momento, enviste a varios vehículos, vehículos de tipo particular y se producen por lo menos dos personas muertas y algunas heridas. A esta hora, la policía de tránsito controla la situación y varias ambulancias se encuentran en la vía. En este momento, también fue cerrado el paso entre Zipaquira y Ubaté, mientras se define cómo se van a retirar los vehículos, especialmente la tractomula que quedó encunetada, como se observa en las imágenes. La información está en desarrollo y las autoridades se encuentran en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!